El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dio su apoyo al gobernador sustituto de Guerrero ante la crisis en ese estado tras la desaparición de 43 estudiantes. También hoy fue hallada una nueva fosa clandestina en el tiradero municipal de Cocula, al suroeste de Iguala. Alejandro Roldán tiene el informe. La detención de cuatro integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos por parte de las fuerzas federales dio pistas para la localización de restos humanos en un basurero del municipio de Cocula, en el estado de Guerrero. Dos de los detenidos han referido que ellos recibieron a un amplio grupo de personas y en este momento declaran sobre su destino. Elementos de la Marina Mexicana, así como del ejército, resguardan la zona de donde vehículos de la Procuraduría General de la República salieron con peritos en criminalística y medicina forense. A partir de este punto elementos de la Marina Mexicana ya no permiten el acceso hasta donde fueron encontrados varios cuerpos en un basurero. En la Ciudad de México el gobernador del estado de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, se reunió con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, a quien le pidió todo su apoyo para atender los problemas en la entidad y lograr encontrar a los 43 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa. Que tengamos todo el peso de las instituciones del estado para buscar a los 43 muchachos desaparecidos y recuperarlos con vida. Conocer el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa, sobre todo también identificar como ya se ha hecho y dar con los responsables intelectuales y materiales de estos muy lamentables hechos. Hasta el momento el ejército y la Marina Mexicana mantienen un perímetro de varias millas alrededor de la zona donde fueron encontrados los restos humanos. En Iguala México, Alejandro Roltean, Univisión.